De acuerdo con un informe de la Universidad de Cambridge, ciertos enfoques de geoingeniería podrían beneficiar a unas regiones mientras perjudican a otras. Entonces surge la cuestión, ¿quién decide y bajo qué criterios se decide qué regiones beneficiar o afectar? Pero pensemos una vez que se abre la caja de Pandora, ¿podremos cerrarla de nuevo? Bueno, según un estudio publicado en Nature Ecology and Evolution, la mayoría de los ecosistemas tardarían al menos una década en recuperarse de una intervención de geoingeniería que saliera mal. Además, la posibilidad de un shock de terminación, una rápida aceleración del calentamiento global si se interrumpe el proyecto, y a ello hay que sumarle las preocupaciones sobre los efectos de la capa de ozono, los patrones de precipitación y el balance de la radiación solar. ¿Es un experimento que se justifica en el nombre de la desesperación o estamos jugando a ser dioses? Más de 190 países firmaron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el aumento supuestamente de la temperatura a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Pero las instalaciones actuales han funcionado muy rápido en el alcance de desesperación. ¡Es hora de ir a erudicio a divertirse! ¿Es un experimento gubernamental sobre el sábado climático para tener un 50% de probabilidad de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius? Tendríamos que reducir las emisiones globales en un 45% para el 2030 en comparación con los niveles del 2010. Hasta la fecha, ninguna estrategia de reducción de emisiones ha demostrado ser tan rápida o efectiva. ¿Será la geoingeniería nuestro plan B? Y si es así, ¿estamos preparados para las posibles repercusiones? Entonces, aunque el proyecto es perfecto y no es el futuro de la desesperación, ¡Es hora de ir a erudicio a divertirse! ...llena de dilemas éticos, riesgos medioambientales y preguntas sobre la gobernanza global. Estamos navegando por aguas inexploradas y el margen de error es tanto o más preocupante que la crisis que estamos intentando resolver. La conversación sobre la geoingeniería está lejos de ser sencilla y el reloj sigue avanzando. Y aunque Bill Gates no sea el único implicado en este proyecto, su presencia mediática convierte el tema en un punto de discusión que no podemos ni debemos ignorar y que debemos averiguar y estar informados, porque no es cosa seria lo que el señor plantea hacer. Claro, ¿sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo así medio groserón, pero yo creo que es como una persona que tiene sobrepeso porque come pura comida chatarra y le cae a los sempis. Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. A todas las tropas desplegadas. Nuestro problema con el sol viene derivado de las emisiones de hidróxido de carbono. ¿Por qué no las reducimos? Porque decimos, no, pues porque me gusta el dinero. De hecho, podemos ser buenos amigos. Y hay dinero de la energía nuclear y de las emisiones de hidróxido de carbono, de los vuelos, de los carros, de la ganadería, que por cierto, a gran escala, la ganadería, que por cierto, a gran escala, la ganadería, se unirá también en las aventuras, ¿no? Y no queremos modificar ninguna de nuestras rutinas, ni nuestra forma de comer, ni nuestra forma de vivir, ni de viajar. Y mejor queremos dejar de ver al señor Bill Gates a que solucione nuestros problemas con algo de lo que estoy seguro, por cierto, que va a forrarse de billetes a mí. Claro, y lo curioso es que, ¿sabes qué le dio tanto el dinero? ¿Por qué decide? ¿Por qué decide? ¿Qué le dio esa autoridad? De él decidir qué es bueno, el dinero es para nosotros. Y ojo, ya los están, esas partículas ya las están liberando. De hecho, en varios países de la Unión Europea, se hizo un consenso y la gente dijo que no. Porque ya las estaban haciendo. ¿Quién le dio la autorización? Claro, es nuestro planeta. Es el mundo de todos nuestros hijos. ¿Por qué él dijo que hace algunos juegos? Por favor. ¿Por qué está aquí enero? O sea, de todas maneras, todos nos vamos a morir un día. No te va a alcanzar ya todo lo que te... Dice que es un tío. Los adultos son tan aburridos. Siempre suena como la mala trama de una película que termina mal. Claro. Y es que dices, actúa como si el tío que me hiciera que fuera a morir. Podemos ser buenos amigos. Actúa, corriendo en un mundo, gozafiándome a la vida. ¿Por qué entiendes tu preocupación? ¿Por qué no dejes de viajar en tu jet privado? La magia nos conectará profundamente a todos. ¿Por qué no dejes de viajar en tu jet privado? ¿Por qué no? Ah, no. Es conmigo. Sí, o sea, a ver, es que... No, no, no. Déjame nostrarse magia. ¿Cuántos no contaminen sus propias especies? ¿Te acuerdas cuando había comprado acciones al don Santo antes de que fuera Valle? Y lo empezaron a criticar y entonces la vendió porque no aguantó ahora. ¡Vamos! ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes tu asesco? 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 No, porque no le conviene porque es el mayor granjero del mundo. Con sus semillas que está desarrollando, con la clase que está desarrollando, con la semilla, y no va a necesitar un solar al menudo de tapar un solar. No necesitan un solar, no hagas que se se pongan. Ahora, una de las cosas que dicen que es reales, si tú tapas, por decirlo así, vas a tener el poder de controlar donde va a tener más calor, donde va a tener más calor, donde va a tener menos calor, que se beneficien y se perjudican. Obviamente, las van a mover a los lugares que a ellos les resulten beneficiosos para hacer proyectos, y los que no estemos dentro de esa zona, pues nos vamos a molar. Mira, dice Jaime, va a tener que estar funcionando. ¿Por qué no han sido asesinado? ¡Purelo, amigo! Así que, con el otro ya ven que habrá salido la cosa de que... Una mujer, no me la puso su nombre, pero fue una nota muy conocida de que una mujer denunciaba porque el sol era suyo. Sí, la señora, la dueña del sol, póngase a pelear con Bill Gates porque le quiere quitar el negocio. No, es súper lamentable, ¿no? Y sobre todo porque, como tú dices, no nos van a pedir un vale, ¿verdad? Muy probablemente algo allá hasta lo están haciendo. Y cuántas nos vamos a dar. O sea, esa es una realidad. Y al que se atreva a denunciar lo van a decir que es un loco con teoría de la conspiración. Claro, sí, lo van a censurar el Raider porque ellos son los que tienen el poder. Y obviamente, como les dije, es normalmente un poco de información oficial que nos han atratido y los que pueden tener, que ellos han permitido que salga de luz, porque obviamente tienen eso un poquito largo. Y ahora, ¿quién se puede oponer a la opinión de Bill Gates? Si es uno de los principales beneficios o promotores de los que más dinero le aportan a la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, ¿quién se puede oponer a la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que podemos hacer en Buenos Aires? El enemigo ha asesinado a la tortuga. ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿La película de Lorax? ¿Han visto la película de Lorax? ¿Algo se quieren hacer con sus oportunas ciudades de 15 minutos? ¿Te ha demostrado en las aventuras? ¿Te acuerdas del superdomo de los Simpsons? ¿Ese que le pusieron al Springfield cuando estaba demasiado contaminado? ¿No? ¿Qué es lo que se ha demostrado en esta ciudad de 15 minutos? ¿Qué es lo que se ha demostrado en el avión? ¿Muchos periódicos están comparando a Bill Gates con Montgomery Burns? Y no está listo. ¿Sabes? La magia nos conectará profundamente a todos. ¿Será cierto esto que dice aquí en el canal, dice Murat, dice en España que pusieron un impuesto al sol por los paneles solares? ¿Están graves los políticos? Ah, sí, supe. Un impuesto para los paneles solares. O sea, no se supone que nos puedan dar una expresión. ¡Vamos! ¡Nos vemos algunos juegos, por favor! ¡Qué loco! Amigos, mañana entran nuestros hijos a la escuela, es cierto, ¿verdad Alba? Es el primer día de regreso a los pollitos. Mañana entran a la escuela a nuestros hijos, después de casi tres meses de vacaciones, se nos van otra vez a la escuela, entonces mañana... Francamente, ya no se supone que ni se aguantaban, y ya, yo ya quiero regresar a las cosas, y ya, todo, así, ya, 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 ya. Ya me aburre y ya, 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 ya. Y eso que tienen actividades aquí... ¡Ven, ven! ¡Déjame mostrar demasiado! Así que vamos a ver si ya están en la escuela con toda la actividad. Así que vamos a ver si les voy a dar la actividad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Acá ya son las once de la noche. Las once de la noche, amigos, y pues, con su permiso, vamos a ver si los pollitos ya están acostados. ¡Párate! ¡Párate! ¡Nosamente no soy una bebé llorona! ¡Cuidado con las emboscadas! ¡Nos he visto con pala, unidos, no ha sido asesinado a la escuela! ¡Ay! ¿Ya? Sí, 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 sí. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nos vemos! ¡Bicho! ¡Podemos ser buenos amigos! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Imparable! ¡Sabes! ¡La magia nos conectará profundamente a todos! ¡Nos adultos son tan aburridos! ¡No quiero crecer! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Ven! 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 ¡Déjame mostrarte magia! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Mega asesinado enemigo! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado doble Te unirás a mí en las aventuras, ¿no? Definitivamente no soy una bebé llorona Un aliado ha sido asesinado doble Un aliado ha sido asesinado doble Un aliado ha sido asesinado doble